¿Y qué pasa chavarillo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, ¿vale? Hace... ¿Cuánto hace que no subo esta serie? Hace dos semanas, creo Hace dos semanas que creo que no subo esta serie, pero bueno, ya estamos aquí otra vez de vuelta Y vamos a seguir, he avanzado unos pocos días que había antes del siguiente partido Y me encuentro con esto, con que Pepe se ha quedado sin contrato Bueno, espérate que no solo Pepe, pensaba que era solo Pepe, pero no, es Pepe, es Burgi, es Raúl de Tomás, es Torro y es Enzo Fernández Son unos cuantos jugadores los que se quedan sin contratos y en principio voy a renovarlos a todos Prefiero renovarlos y después venderlos a que se vayan gratis, lógicamente Así que vamos a renovar a todos y cada uno de ellos, aunque después no vayan a ser jugadores importantes Burgi será un jugador que cuando regrese de la sesión, pues lo venderé seguramente Raúl de Tomás, pues igual, Lucas Torro, igual, y Enzo Fernández, igual Vale, son jugadores que no voy a utilizar, pero que prefiero renovarlos y después venderlos a que se vayan gratis Pues nada, son cinco jugadores creo los que se quedaban sin contratos y solo me he avisado de Pepe No sé exactamente por qué Ni idea, bueno, da igual, renovamos a todos y ya está Los demás, pues ya los iré renovando durante la próxima temporada En fin Bueno, durante la próxima temporada no, durante esta misma temporada, pero cuando... Al final, al final, cuando ya no haya nada que hacer Bueno, tenemos el primer partido que es contra el Valencia en Mestalla El episodio lo comenzamos como líderes de la liga Con el Sevilla, que está a un punto por debajo, con un partido menos Es decir, el Sevilla puede ser líder si gana ese partido que tiene de menos Y nos enfrentamos al Valencia en Mestalla Es un partido complicado, es un partido que nos va a costar bastante Pero que espero poder ganar, ¿vale? Vamos con el 11 titular y ya está, tío Que pase lo que tenga que pasar Y lo que tiene que pasar es que nosotros ganemos, ¿no? Ya que el Barça robó en Mestalla, pues vamos a robar nosotros también si hace falta, ¿no? No, seguro que nosotros no Bueno Vamos a ver cómo sale esto Pero pinta complicado Cuanto menos Vamos a ver, Valencia-Real Madrid Parece que la primera parte acaba sin goles No me parece mal Han quitado Cristiano, madre mía Pues el entrenador no sabe lo que ha hecho Ha quitado Cristiano y ha quitado Abel Pero qué huevos tienes, tío Qué huevos tienes, segundo entrenador Montoya, 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 Montoya Ha marcado Montoya Ha marcado Montoya al gol del empate en el minuto 79 Montoya El segundo entrenador ha tenido muchos huevos Ha sentado Cristiano y ha sentado Abel Con dos huevos, tío Los que ahora mismo le están faltando a Ciudad Le están faltando Le están faltando, tío Porque sentó a Cristiano en aquel partido Pero desde entonces No lo he vuelto a sentar Ni a Cristiano, ni a Bale, ni a Benzema Bueno, Benzema sí Pero lo saca de titular, tío Y yo soy muy de Benzema Pero Benzema está en la mierda Y Montoya está muy bien, tío No, no Bueno, no me voy a meter ahora en el debate De a quién tiene que poner el Zidane Pero yo creo que es evidente Que ahora mismo tiene que poner a Morata titular, tío A Morata titular Tiene que poner a Lucas Vázquez Por delante de Bale Pero eso desde la temporada pasada Y mira, Cristiano Mira, abarcó un hat-trick el otro día Vamos a darle un poco de confianza Pero vaya Oferta de contrato aceptada ¿Quién es? Van a aceptar todos Vale Pues sin problemas Tenía la duda con Pepe Tenía la duda con Pepe No estaba seguro de que Pepe fuese a renovar Pero sí ha renovado Bueno, nos llevamos a un empate de Mestalla Que no es un mal resultado Pero nos hemos puesto segundos Y el Sevilla cuatro puntos Y jugamos en el Camp Nou Joder ¿Cómo está la cosa? Madre mía, madre mía Hay que remontar Hay que ganar este partido Y hay que remontar La Liga Que nos saca cuatro puntos el Sevilla Que como no ganemos esto El Sevilla se puede poner a siete Y el Barça tres Más nos vale ganar al Barça, ¿vale? Más nos vale A ver Estoy mirando algún cambio En las valoraciones No veo ninguno Y como digo En la vida real Mi tridente titular sería Morata, Lucas Vázquez y Asensio Pero no Para Zidane es Encima, Beli y Cristiano A ver hasta cuándo A ver hasta cuándo Llega el Clásico Llega el Barça-Madrid Y son partidos que siempre Se nos han dado bien En FIFA 16 Y en FIFA 17 Empezamos bien Con un gol de James Empezamos ganando El Barça en el Camp Nou Y marca James de nuevo 0-2 nos ponemos En el Camp Nou, tío Esto ya no tiene nada Que hacer el Barça Marca a Suárez Pero no tiene nada Que hacer el Barça No nos puede empatar Un 0-2 No nos puede empatar Un 0-2 Marca James el tercero A trick de James Para callar el Camp Nou Madre mía Estaría bien Que pusiese ahí Una noticia Recordando a Raúl Diciendo que James Ha recordado a Raúl Pero no Lógicamente no Esto es un Simulador muy malo De modo carrera, tío Bueno, no es que sea malo Pero podría ser mejor Podría ser mucho mejor Sub-F base a 71 Ganamos al Barça En el Camp Nou Con un 1-3 Muy contundente Con un hat-trick De James Y dice ahí Que Ronaldo No se ha calzado aún Las botas De marcar Eh... Sí A ver El máximo goleador Del equipo es James Lo he visto antes Pero Cristiano Es el segundo Tampoco está tan mal Teniendo en cuenta Que aquí en el FIFA Marcan más Los centrocampistas Que los delanteros Pues a ver Eh... Vamos a avanzar Y nos toca El Valencia En la Copa No había uno más complicado Para la primera ronda No había No había más complicado Bueno, eh... Dice que... No sé quién Ortiz He visto Puede ser Diego Ortiz Eh... Valoración 48 Potencia 93 Se quiere ir Bueno, vamos a subirlo Al primer equipo Total Ahora mismo tenemos espacio Ahora mismo no hay problemas de espacio En el primer equipo Creo 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 Voy a mirarlo Porque solo es un... Vale, vale, vale Hay 14 14 fichas disponibles aún Así que Podemos subir a un jugador de filial Sin problemas Eso sí Tampoco vamos a ponernos aquí A subir a todo el mundo Porque Entonces es cuando nos quedamos sin espacio Bueno, vamos a avanzar Un par de días Tenemos ahí el entrenamiento Disponible En un par de días Vale Avanzamos uno más Paramos Hacemos el entrenamiento Y llegamos al partido de Copa Que nos toca el Valencia Que nos toca el Valencia, tío Uff Valencia Valencia Es difícil Es difícil Hemos empatado antes a uno La Copa es un torneo En el que a mí me gustaría Pues darle oportunidades a los suplentes y eso Pero claro Si nos toca el Valencia Pues no No se puede hacer eso Ni de coña De hecho vamos a ir con titulares Al partido de ida y al de vuelta Porque no nos podemos jugar Caer eliminados de la Copa En la primera ronda Ni mucho menos Vamos a ver El Valencia Octavos Dime por lo menos Que la vuelta es en casa Pues no lo sé Bueno, el Barça se enfrenta a las Palmas El Atlético de Madrid al Málaga Y vamos a fijarnos también en el Sevilla El Sevilla ya está fuera de la Copa No, el Sevilla está líder en la Liga Y está fuera de la Copa Y está fuera de la Copa En 16 avos ¿En serio? A ver, podemos verlo aquí El Sevilla ya está contra el Betis El Sevilla ha caído contra el Betis Efectivamente El Sevilla ha caído contra el Betis Y después está primero en la Liga Así es el FIFA Así es el FIFA Así es el FIFA El periodo de traspaso se ha abierto A ver, a ver, a ver Cuidado Cuidado con esto Viste, tenemos que hablar El periodo de traspaso es una buena oportunidad Para mí de abandonar el club Y reanudar mi carrera en otro lugar Por favor, ponme la venta Para que pueda tener otra oportunidad A ver, a ver, Keylor ¿Cómo te digo esto? Que no te vas a ir Eres el segundo portero Y solo te vas a ir Si ficha un portero igual o mejor que tú En ese caso sí Pero ese caso todavía no se da ¿Qué opciones tenemos? Pues que vosotros me dejéis en un comentario Un portero de 85 de media O más Y que hagamos el cambio con Keylor Es la opción que tenemos Si no, pues Keylor se va a quedar en el equipo Y ya está No hay más Estoy mirando Y han subido unos cuantos jugadores Entre ellos James Rodríguez Después de su gran partido en el Camp Nou Ha bajado Pepe Es una pena También ha subido Lucas Vázquez Ha subido Isco Ha subido Casemiro Ha subido Varane Y no sé si habrá subido algún canterano Puede ser que sí Puede ser que no Ya... Tampoco es algo importante En fin Llega el partido del Valencia Que este es el de ida, ¿no? No me suena haber jugado ningún partido de Copa contra Valencia A ver, creo que debes aceptar que Keylor Naves no ha logrado adaptarse No, no se ha adaptado a ser... Ya No ha logrado adaptarse A ser suplente Porque a ver, es que no se tiene que adaptar a nada Es que es suplente Móvil para Es suplente y ya está Me va a tocar ponerlo en silencio Keylor Navas ahora mismo es suplente y no hay más, tío No hay más, ¿vale? Es suplente Es que no se tiene que adaptar a nada Es que es el suplente del equipo Y ya está, tío Es que no entiendo a qué se tiene que adaptar Bueno Dejadme ver un momento estos jugadores El Inhart Demuestra tener un gran potencial Sigue poniendo eso Así que mientras siga poniendo eso Lo voy a seguir manteniendo cedible Tenemos aquí a Enzo Fernández Lo voy a vender, tío Lo voy a vender Pero me da igual que sea el hijo de Zidane, tío Si Zidane se ha ido ya de este equipo No me importaría que ese fuese el hijo también Bueno, esos tracks que se mantengan cedibles Hakimi era lo que quería comprobar Si estaba cedible o transferible Está transferible, así que Lo voy a vender ahora Y ya está Vamos a ver cuánto sacamos por él No vamos a sacar mucho Pero todo lo que saquemos, bienvenido Bienvenido es 700.000, venga Voy a pedir 100.000 más Tampoco es que esté aquí pidiendo una barbaridad Bueno, pues Llega ya el partido de Copa Llega ya Avanzamos un día Y tenemos aquí el partido de Copa contra Valencia Como local Joder, la vuelta me estalla ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Está calentito esto Contrato aceptado de Diego Ortiz Vale, Diego Ortiz suba al primer equipo Y después Cristiano Sí, Cristiano No te preocupes que vas a jugar, tío No te preocupes que por mucho que diga la prensa Vas a seguir jugando, Cristiano Y vas a seguir Y espero que marques un gol, ¿vale? Espero que marques un gol Y nos des la victoria Porque es importante Es muy importante ganar fuera de casa Ganar en casa el Valencia Y no encajar gol No encajar gol es clave Y lo sabéis No podemos encajar un gol Es que encajar un gol Ahora Sería prácticamente echarnos de la copa Marca cross Estamos ganando Vale, falla un penalti nani Perfecto Y ahora vendría bien un segundo gol Un segundo gol Ahí está James Ahí está James Y que acabe sí Que acabe sí Vale, 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 vale Perfecto Perfecto 2 a 0 No es un grandísimo resultado No nos da el pase a la siguiente ronda Pero nos acerca Nos acerca No hemos encajado gol en casa Cosa importante Y prácticamente Marcando nosotros un gol en metalla Tenemos la eliminatoria derecha Vale Uff Uff, 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 uff Estaba calentito esto, ¿eh? Vale He mejorado últimamente Y me gustaría revisar mi salario Si consideramos mi contribución al equipo Creo que debería ganar más Te agradecería mucho que revisaras mi contrato Por favor Tranquilidad, James Lo voy a revisar Lo voy a revisar Y es merecido Es merecido Totalmente Totalmente Después del partido que ha hecho en En Camp Nou De gol que ha marcado ahora en Valencia Que es muy importante Es totalmente merecida La subida del salario Que le vaya a hacer a James Que ¿Dónde está? Joder, está bastante abajo, ¿eh? Esto en la vida real es así Porque si en la vida real es así James cobra poco Bueno, quizá ahora mismo La vida real no es tan importante Pero No sé Ehhh Ojo que se puede hacer Ojo, 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 ojo Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Ehhh Ni lo sabía, ¿eh? No me había ni enterado Esto es para simplemente Renovar el contrato Pero simplemente que sea un aumento de salario Que no sea un aumento de la duración del contrato Que siempre Siempre te obligaban a Aumentar la duración del contrato Pero en este caso, por ejemplo Incluye la novedad De que puedas renovar el contrato Sin aumentar su duración Simplemente aumentando el salario Y es lo que vamos a hacer ahora James ha subido de 87 a 89 Se ha convertido en un jugador Muy clave en este equipo Y lo está demostrando, tío Con un hat-trick-recker No Es que no se le puede pedir más, tío No se le puede pedir más Está jugando en el centrocampista Y ha metido tres goles, tío Al Barça En su campo Es que está haciendo El que más Es que está haciendo El mejor del equipo De hecho Me voy a meter aquí Y voy a verlo Siete tiene Neuer Siete con uno Marcelo de momento Siete con dos Modric Siete con cuatro James Y siete con cuatro James Es el mejor Siete con cuatro James Es el mejor Quince goles Y cuatro asistencias En veinticuatro partidos Son números increíbles Un gol en un partido de Copa Cuatro goles y una asistencia En cinco partidos en Champions Y nueve goles y dos asistencias En catorce partidos de Liga Es que es increíble Es increíble Está siendo increíble James Ojalá Recuperase su nivel En la vida real también Aunque esta temporada Ya está mejorando bastante Ojalá recuperase el nivel De la primera temporada En Madrid Porque fue increíble Fue espectacular Y ojalá, tío Ojalá Ojalá volviese ese James De momento vendemos a Hakimi Bueno, eso es algo Que no vamos a ver aquí, ¿vale? Eso si acaso Lo veremos en la vida real Bueno Tenemos un par de mensajes ahí Vale, oferta por Varane Que comentaba Ante la prensa No voy a vender a Varane Lógicamente Varane es un jugador Que le queda nada Para ser titular de este equipo En 85 de media Pepe tiene 86 Queda nada para hacer ahí El cambio Y que Pepe pasa a ser El tercer central Mientras tanto Pues Pepe seguirá ahí Con Ramos Y Varane Pues jugará Sus partidos Y ya está Seguimos Y joder El partido El partido de vuelta El partido de vuelta Voy a detener esto Porque tenemos entrenamiento Eh, no, 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 no He avanzado sin querer Eh, para, para Vale, párate Párate Se para Joder, le ha costado, eh Le ha costado parar Bueno Eh Quería mirar ahora El jugador este que he subido ¿Dónde está? Diego Ortiz 49 de media No Voy a seguir entrenando A este de 62 Que al final La próxima temporada Será el jugador que utilice Si es que cumplo eso Si Es que Es que eso Eso me jode Eso es algo Que no me hace ninguna gracia Eso de Del ¿Cómo se llama esto? La expectativa esta que tienen Sobre El desarrollo juvenil Es que no me convence nada A mí no me convence nada Aptos 31 ¿Eso que es Aptos 31? Vamos a leer esto otra vez En dos temporadas Haz que al menos Un jugador de la cátedra Fichado la primera temporada Juega al menos 50% de los partidos De la siguiente temporada Vamos a pensar un poco en esto Esto me lo comentabais muchos Y es la opción de De que el jugador No juegue en mi equipo Sino que yo lo ceda a otro Y en ese equipo Juegue el 50% de los partidos Claro ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo decidir Los partidos que va a jugar En otro equipo Es el único problema Este juego es increíble Este juego es increíble Me dice que le mire el contrato Que se lo quiere Que se le Que le suba el sueldo Le mando el contrato Con el aumento del sueldo Y ahora me dice Que se quiere ir Este juego es increíble No, no Es que este juego es increíble Este juego Se supera Cada vez más James 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 Tranquilízate Vamos a hablar las cosas Te pongo 350.000 Te pongo Clave para el primer equipo Y se te quita La tontería Ya está Ya está ¿Qué se le pasa? ¿Que se le pase la tontería? Rápido ¿Por qué no estamos Para la tontería? James Que de hecho Si le pongo Con 350.000 Le pondría El tercer mejor pagado Del equipo Que por cierto Pepe con la mejor de antes Se ha puesto Como el tercer mejor pagado Cuidado Cuidado con Pepe Bueno Espero que James Se le quite la tontería Y vamos a ir Contra Con el partido Contra el Valencia A ver Tenemos una oferta Por Borja Mayoral No, Borja no se va Borja es clave Borja parece que no Pero Cuando aparece Cuando aparece es clave Por cierto Voy a darle La titularidad a Borja Ahora total Si Benzema no está haciendo nada ¿Qué más da? Le voy a dar La titularidad a Borja Ahora contra el Valencia De hecho Estoy con suplentes No, no, no Tampoco me voy a venir Tan arriba Que el Valencia Tiene posibilidades De pasar Pocas Pero tiene Vale Vamos a fichar A este mismo Ese lo vamos a dejar ahí Y vamos a ver Todos los informes Estos de Ojeador Este es bueno Este no Este tampoco Este tampoco Este Se podría mirar Ojo 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 Este es clave De 55 A 75 De valoración Si me sale Con 70 y algo Puede ser un jugador Muy clave ¿Vale? Pero Pero muy clave A ver Este lo voy a echar Voy a echar Los que hayan bajado El potencial Que no entiendo Por qué bajan El potencial No me lo preguntéis Porque no lo sé Hay jugadores Que los ficho Y después Estando aquí en la cantera Bajan su potencial Como es el caso De Cartier Que es el que estoy entrenando Y ha bajado el potencial 85 Increíble Increíble Pero cierto Bueno Pues con esto Nos vamos a quedar Y vamos a fichar A este jugador Y dime por favor Que sale con más de 70 De media Porque eso sería Muy bueno Pero muy muy bueno Porque nos serviría Para el desafío este ¿No? Vamos a rechazar A todos estos Que no llegan Ni a 80 de potencial Este no llega Ni a 70 Este No lo debería haber fichado Pero lo he fichado Y a este de 90 Lo voy a dejar fuera Fuera Da igual Vamos a mirar Este jugador Con cuánta valoración Ha salido Vale Academia juvenil ¿Cómo se llamaba? Puede que sea este ¿No? De 63 Sí Tiene que ser ese Es ese seguro Vale Pues tiene 63 de media 17 años Y 94 de potencial Lo voy a poner a entrenar ya Lo voy a poner a entrenar Ya de ya Pero Bueno Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Espero que no se me olvide No quiero que se me olvide Lo voy a intentar poner Después de ese partido A ver si me acuerdo Y vamos a ver El partido contra Valencia Vamos a ir con el equipo titular Y con esto Vamos a acabar el episodio Si me meto un simular partido Claro Ronaldo espera acabar Con su mala suerte Pues yo también Espero que acabe Con esa mala suerte El Valencia Que ha jugado Los tres últimos partidos Contra mí El primero lo ha empatado El segundo lo ha perdido Y este pues le toca ganar Pero Espero que no lo haga De momento Marca Santimina Y está ganando el Valencia A ver Con un gol nuestro Ya se acaba el partido Con un gol nuestro El Valencia tiene que meter cuatro Así que Un gol nuestro Nos da el pase La cosa es que no marquemos Que el Valencia meta el segundo Y entonces ya es cuando Me voy a empezar a poner nervioso Y se va a liar Equipo Vamos a marcar un gol ¿No? Bueno Si el Valencia no marca un segundo gol Pues nada Gana el Valencia 1-0 Y pasamos nosotros Estaba cagado Estaba cagado Porque el Valencia Podría haber metido Un segundo gol Y Si el Valencia Mete un segundo gol Pues nos tendríamos Que haber ido a la prórroga Y no hubiese sido bueno eso No No hubiese sido Nada bueno En fin Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Sorpresa en el Real Madrid Por la renuncia de Rodríguez Si, espero que se le quita La tontería Tenemos una oferta de traspaso Por ahí Pero ya lo veremos En el siguiente episodio ¿Qué objetivos tenemos para el mercado? Pues para el mercado El único objetivo es fichar a un portero Igual O mejor que Keylor Navas Y si no pues me quedo con Keylor Navas Vaya No hay ningún problema Y no hay ningún objetivo más en el mercado ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós